El día de hoy en la casa de los famosos Cristina ya no soporta comer lo mismo y es que ella literalmente no tiene carne o algo por el estilo solamente tiene calabazas y bueno lo que hizo ella fue hervir sus calabazas con un poco de té literalmente está pasándola fatal tanto que vemos como Lupillo se da cuenta que solamente tiene sus calabazas y ella continúa haciendo el pollo para los famosos mientras tanto Cristina está viendo pues la intensidad de la flama y Lupillo sí se da cuenta que la verdad es una barbaridad el que no tenga nada de comer tanto así que Cristina estuvo buscando un ajo de los habitantes o agua porque ella menciona bueno es el ajo que me toca recuerda que también ayer cuando tomo la crema digo bueno es la crema que me toca adjudicándose cosas de los famosos porque evidentemente que puede decir no pues yo no compré esto y mejor lo tomo verdad dice mejor es la parte que a mí me toca bueno pues Cristina está un poco cansada de este tema pero evidentemente Lupillo no le dijo nada porque sabe perfectamente que entre menos convivencia tengan con ella es mejor ya que se han dado cuenta como Cristina es un verdadero problema se está metiendo con Maripilli se está metiendo con Ariana y a Clovis ya lo rechazó en su propia cara tanto así que le dijo a Romeo que no que no buscan nada con él bueno veremos lo que sucede y literal la va a pasar fatal Cristina la siguiente semana porque por lo que se está viendo quizás no cumplan su presupuesto al 100% bueno vamos a ver lo que hacen el día de hoy porque ya se fueron a dormir literalmente están durmiendo así que recuerda suscribirte al canal nos veremos en un próximo vídeo